Más allá de si se construye o no, en el tema del megaproyecto Dragon Mar, la federación se muestra xenófoba contra el empresariado mexicano en cuanto a la exención de impuestos y el otorgamiento de muchas ventajas competitivas. Ana Priscila Sosa Ferreira, directora de turismo de la Universidad del Caribe, señala que aparte del encontronazo cultural, se trastocaría la cadena productiva de la región por las condiciones de pago de los hoteles. A mí me parece que es un caso de discriminación al revés, porque se le dan todas las ventajas y condiciones de competencia muy, muy favorable a uno y a otros no, cómo va a competir un pequeño productor que sí paga impuestos, que sí respeta la legislación laboral. La catedrática de la Unicaribe destaca que ese sector sí paga todos los gravámenes y todos los permisos, que si se ve el volumen de inversión que esas empresas suman, es el mismo que llegará con la diferencia de que se trata de un solo dueño. Pero además, destaca que a la empresa real State Dragon Mart le cambian usos de suelo, no paga impuestos y todavía le otorgan todas las condiciones. En cuanto al tema de posible xenofobia contra los trabajadores asiáticos, es clara. Yo no veo que sea un problema porque sean chinos. Yo lo que veo es que ese tipo de inversiones, la experiencia en Sudamérica por lo menos, en Brasil, en Argentina, señala que los problemas que causan son problemas porque no atienden a legislación ambiental, no atienden a legislación laboral ni a legislación migratoria. Ana Priscila Sosa pide analizar esos antecedentes para luego no quejarse por qué es lo que podría suceder en el destino, porque ya se tienen problemas migratorios de por sí y una cuestión ambiental ya señalada. En ese sentido, la estudiosa del turismo rechaza la discriminación por ser chinos y reitera que como se está manejando el asunto en la cuestión laboral, es un caso de discriminación al revés contra las pymes quintanarruenses en particular y las nacionales en lo general. Detrás de la cámara, Giovanni Tamayo. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola. Gracias. 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 Gracias.